Por mí te vuelves alincuente Y así te paso de repente Yo sé, tú piensas en mí Tú el día y me te gusta lo que es Se acepta tú, déjame Dulce, fresita, muñequita linda Que delincuenta dice que ya mueres por volverme Porque siempre quieres ser feliz, feliz Y aún así como tú, en lo que fue así Yo sé, tú quieres de mí Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Por mí te vuelves alincuente Y así te paso de repente Yo sé, en mis ojos te pierdes Completamente, completamente Por mí te vuelves alincuente Y así te paso de repente Yo sé, en mis ojos te pierdes Completamente, completamente En secreto me dices que sí Cuando me miras Ay, qué fantasía Ey, solo quiero decirte que Aunque yo venga de la nada Con la mujer correcta La favorita de Dios, la favorita de Dios es Misha ¿En qué opinión? ¿En qué opinión? ¿En qué opinión? La favorita de Dios es Misha Yo sé, tú piensas en mí otro día Y a ti te gusta lo que es, acepta todo el amor Yo sé, fresita, mañequita linda Que rey cuando dice que ya mueres por volverme Yo sé, te quiero, soy feliz, feliz, así como tú Y no qué fantasía Yo sé, tú quieres de mí, acepta fe Yo sé, te quiero, soy feliz, feliz, así como tú Y no qué fantasía ¿Qué fantasía? Te tratas tanto, si me miras mientras gasto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Como de hielo vasco, si quieres te lo digo en portugués Yo cuando debo ser Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conceptos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana y ya pensando en buscarte Y yo cruzaré el saco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mía, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Fórmula One Paso de cero a cien, contigo impresioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me dejaste y volé, te juro que volé